¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Aniversario de Warcraft Llega el aniversario de World of Warcraft. Ya son tantos, pero tantos años de aventuras de Nazaroth. El evento comienza este 15 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Este es tu momento para levelear tus alts. A los 17 años de lanzamiento de uno de los juegos más grandes que dio en su momento forma a los MMORPGs modernos, y que ha atravesado por historias, comunidades y mucho más. Estamos hablando de World of Warcraft, que aunque ha tenido sus altos y bajos, aún se mantiene aquí y ahora más que nunca con su nuevo aniversario. Una fecha donde se celebra de maneras bastante únicas dentro del juego. Aunque es cierto que muchos siguen esperando la salida de alguna nueva montura que venga con estas celebraciones, al menos tendremos una actualización a las recompensas con un nuevo jefe, una nueva mascota y una nueva armadura que se podrán conseguir con insignias a lo largo del evento, y claro está la posibilidad de adquirir más de estas que en cualquier otro evento. Y la posibilidad es también subir más rápido de nivel gracias al paquete de celebración. ¡Feliz aniversario World of Warcraft! Fin de la Eternidad Un video apareció esta semana en el que los developers nos cuentan detalles de lo que será el siguiente parche, el final de la eternidad, la conclusión de Shadowlands. La gran sorpresa para todos fue el anuncio que tendríamos un preview de lo que viene a Warcraft del tan esperado 9.2, y aunque no contamos con un trailer en sí, más bien fue algo como un avance real sobre sistemas, zonas y contenido, aunque en escala mucho más grande sin tanto detalle ya que este vendrá luego. El parche presentó lo que todos esperábamos de cierta manera, nueva zona, nueva raid y algunas sorpresas agradables en forma de tiersets haciendo su regreso estelar. A pesar de esto, la comunidad en general no estuvo del todo contenta por el mismo, teniendo una gran expectativa de algo más, algún anuncio mucho más significativo o grande, esto sumado a una extraña parte del anuncio que este sería el final de la historia de Shadowlands en sí, dando la conclusión a una larga historia que se desarrolla de Warcraft 3, al menos así decía el anuncio. Lo cual no ha sido de manera explícita, tampoco han salido a desmentir la posibilidad de que no exista un 9.3, y este en sí sea el final de la expansión, un tema que, por supuesto, ha dejado un mal sabor de boca a la mayoría. Aunque, nuevamente, esto no fue confirmado de esta manera, es algo que en general se ha asumido y al menos suena de esta manera, confirmando las sospechas de que se trataría del parche más corto en cuestión a lo que contenido se refiere. Para los sistemas y demás que viene, quédate hasta el final porque hablaremos de los mismos en una noticia más adelante. Hearthstone Global Invitational Esta semana se llevó a cabo un torneo con sede en China, Hearthstone Global Invitational. El torneo ve a equipos regionales de 9 jugadores enfrentándose entre sí en formatos estándar, campos de batalla y así también en el modo mercenarios. Este magno evento fue basado en China y organizado mayormente por el equipo de este país. Vio por vez primera lo que podría considerarse por la comunidad como las Olimpiadas de Hearthstone, donde los competidores debían destacarse en los equipos de cada región con tres categorías, construido, campos de batalla y mercenarios. Con reñidas partidas durante todo el fin de semana y teniendo el primer torneo oficial de mercenarios, con un reglamento un tanto complicado dado que se basaba más en el esfuerzo de equipos que en esfuerzos individuales. Durante estos cuatro días se pudo disfrutar del evento, el mismo que tuvo ciertas dificultades, siendo la primordial de todas la falta de publicidad de la misma, teniendo un nivel tan mínimo que tomó por sorpresa a la gran mayoría de jugadores quienes ni siquiera conocían de este evento y sumado a que no hubieron premios para los espectadores más allá de poder disfrutar de una variedad de juegos a un nivel muy alto de competencia. En su gran mayoría, el problema de la publicidad y falta de información parece a que se debe que la organización fue llevada a cabo por NEDIS en China y no brindó suficiente información para el resto de regiones del mundo. De todas maneras, el evento fue realmente inmenso, divertido y algo que podría convertirse a futuro, como habíamos dicho y con la debida publicidad, en las Olimpiadas de Hearthstone regionales, dando que premia al equipo y no solamente de manera individual, una manera diferente que fue realmente agradable de ver. Desafío de Cole Cassidy Y así como un cómic de Overwatch sale, pues también llegó el desafío de Maca... Cole Cassidy. Este nos tomó por sorpresa el domingo pasado, así que lo reportamos recién este fin de semana. Lo sentimos, no podemos hacer mucho ya cuando los cristalitos se están renderizando. Cole Cassidy nos tomó por sorpresa el domingo anterior, con los cristales ya en la mano y listos para su publicación, cuando de la nada, un reto junto con un cómic se unieron como anuncio. Algo bastante llamativo, es que de hecho fue bastante bien recibido sobre todo en la parte del cómic, el cual estelarizó a este singular y querido personaje que ahora cuenta con un nuevo nombre, para convocar y reunir un nuevo equipo que podría formar parte de manera oficial en los futuros eventos de Overwatch 2. Y todo parece que se va alineando a prepararnos para el lore del mismo. Será una serie de 5 cómics publicados gracias a Dark Horse Comics, de excelente calidad y totalmente gratuitos para leerlos online. Por supuesto, sumado a esto tenemos el reto dentro del juego para conseguir una skin épica hasta el 23 de noviembre con el mismo método de adquisición de veces anteriores. Es decir, ganando partidas en cualquiera de sus modalidades y con la posibilidad de desbloquear sprays adicionales si ves a streamers jugando Overwatch. Y si bien aún continuamos con la sequía de contenido, al menos en lo que a héroes se refiere, sigue existiendo una variada cantidad de jugadores para todos los modos de juego. Simplemente esperamos que el año que viene continuemos con estos pequeños retos que dan de cierta manera algo de vida al juego, mientras seguimos esperando por la salida de Overwatch 2 y sobre todo nuevos héroes. Sepulcro de los primeros Dentro de los anuncios del 9.2 destacan la nueva banda, el Sepulcro de los primeros. En un post azul, Blizzard nos confirma que los 8 primeros jefes, hasta Anduin, estarán disponibles en las dificultades normal y heroica, cuando la raid se abra en la segunda semana del parche 9-2. A partir de la tercera semana del parche, la dificultad mítica se va a desbloquear y los 11 jefes siguientes, incluyendo al carcelero Sobal, estarán disponibles en las dificultades normal, heroica y mítica. La nueva banda del parche 9-2 suena bastante prometedora, no solo con una decente cantidad de jefes a ser derrotados, un total de 11, sino que con este calendario único que no habíamos visto desde las épocas de Wrath of the Lich King, atando la narrativa de las misiones de la zona al final de la primera parte de la raid, la cual se efectuará la segunda semana de salida del parche, prometiendo cerrar parte de la historia con Anduin como el primer jefe final de los 8 disponibles en esa semana. Ahora, aquí es el punto sumamente importante, y es que solamente a partir de la tercera semana se abrirán los últimos jefes, junto con la salida del modo mítico, imponiendo un nuevo reto a los guilds que deseen ir por los primeros en el mundo, ya que contarían con menos tiempo para practicar con estos jefes en los modos normal o heroico, un anuncio que para sorpresa de muchos, fue bastante bien recibido por los guilds, tanto que algunos han solicitado inclusive que estos jefes no deberían de ser posibles probar en el PTR, algo que si bien ha sido ya una regla común solamente con el último jefe, prefieren que estos tres últimos no sean posibles probar para nada en lo absoluto, aunque aún no se ha dicho nada sobre esto, queda esperar por la respuesta, la cual podría darle mucho más interés en la carrera de primeros en el mundo. Adiós Alarm En esta semana, una noticia lamentable viene por parte de Philadelphia Fusion. Kion Bo, mejor conocido como Alarm, ha fallecido a sus 20 años de edad. Una pérdida enorme para su equipo y para la Overwatch League. Este difícil año continúa con malas noticias. Alarm, que era considerado por muchos el alma del equipo de Fusion, y uno de los talentos rookies más llamativos de la liga, fallece y deja entristecidos. A los fans, no solamente del equipo, sino de la liga entera, a jugadores, organizadores y más. No se ha dado mayores detalles de su deceso, sin embargo, los detalles por parte de la comunidad no se han hecho esperar. Mesajes de condolencias, los cuales la familia agradece mucho. Descanse en paz, Alarm. El estado de modo mercenarios Ha pasado casi un mes desde el lanzamiento de mercenarios, y Blizzard, en una publicación azul, nos cuentan los planes a futuro para este modo de juego. Tras ya un mes de lanzamiento de este nuevo modo, hay varias interrogantes, y un interesante análisis del mismo nos revela la extraña posición en la que se encuentra este modo de juego. Y es que tras ver que no es realmente un pay to win, debido a que necesariamente para conseguir maximizar la efectividad de tus mercenarios, por necesidad hay que dedicarle varias horas de juego por grupo de tres mercenarios, ha alejado a algunos jugadores y creadores de contenido que desean tener todo al instante y ya preparado. Como es el caso de los decks en modo estándar o salvaje, que añades las nuevas cartas que salieron del minikit, y listo, puedes jugar sin más. Mientras que en mercenarios, apenas consigues uno nuevo es necesario primero llevarlo a nivel 30, una tarea que toma algo de tiempo, maximizar las habilidades, que si bien puede apoyar la compra de sobres, no lo es todo, y finalmente conseguir sus equipos. Sumado a todo ese esfuerzo, se puede usar a un mercenario en todo su esplendor, pero es solamente tras haber metido todo ese tiempo, y esto ha causado que algunos se alejen del mod, prefiriendo optar por cualquiera de los otros dos en la taberna, que trae de por sí diversión más instantánea sin tanta preparación. Claro, hay otro grupo de jugadores que por el contrario siguen disfrutando, y mientras sigan brindando más y más contenido como ha sido el reciente de las Minas de la Muerte, con nuevos mercenarios y misiones, que permite continuar disfrutando y divirtiéndose tanto en PvE como en PvP. En resumen, el modo está en una posición algo extraña, pero no mal realmente, solamente que es un juego diferente y que no ha cautivado a todos, como ya era de esperarse. ¿Equiparnos en PvP nos hace más débiles? Ya nos pasó cuando teníamos desespera entre expansiones, sí, entre Battle for Azeroth y Shadowlands. Rexstroy nos mostró cómo es que el sistema de escalamiento de gear PvE y PvP estaban totalmente desbalanceados, pues ahora nos muestra una vez más que a mayorita en level nosotros no somos nada en PvP. Rexstroy regresa, pero esta vez no para traernos alguna locura de turno, sino para exponer algunas de las falencias del sistema de PvP de World of Warcraft, las cuales ahora se reflejan en el índice de nivel de objeto entre enemigos y la cantidad de armadura, o más bien dicho, la reducción de esta a medida que la expansión progresa, incrementando la cantidad de armadura pero haciéndola progresivamente más débil cuando nos enfrentamos a enemigos de nuestro mismo nivel de objeto, e incrementando así también la disparidad entre enemigos de nivel objeto menor o mayor. Los reclamos en general continúan, mostrando que el escalamiento en los sistemas de PvP no han sido de las mejores ideas. Libro de Mercenarios Cariel El libro de Mercenarios llega con su sexto capítulo. Veremos más acerca de la historia del paladín Cariel Rome, en donde tendrás ocho peleas, cada una de las cuales detalla una parte de la historia del fondo de Cariel. Después de vencerlas a todas, pues obtienes un paquete de cartas de paladín gratis. El paquete de cartas de paladín contiene cinco cartas de esta clase, aleatorias de las expansiones estándar actuales. La querida paladín de la alianza y uno de los miembros dentro del grupo de Mercenarios Inicial continúa la trágica historia de la familia Rome, la cual comenzó previamente con la bruja Tamsin. Un libro esperado por muchos y que brindó lo que tantos esperaban. Y es que ha sido bastante sorprendente, como a través de estos libros, hemos comenzado a tener más cariño por estos nuevos personajes que figuran a ser las futuras leyendas dentro de la alianza y de la horda. El legado de las historias que vienen existiendo por años y ahora tienen un giro fresco y nuevo, con sus propios conflictos y de una manera interesante de brindar dicha narrativa a través de este modo de juego de aventuras de un solo jugador, las cuales son gratuitas y han servido para regalar al jugador con sobres de clase, los cuales extrañamente han resultado bastante buenos y hasta podrían ser a futuro una manera interesante de recompensar a jugadores en lugar de solamente sobres normales. De cualquier modo, lo importante realmente aquí es la historia de estos mercenarios, parece ser parte del verdadero futuro de Hearthstone, que sigue desapegándose más del Lord de Warcraft y tomando las riendas de su camino por uno fresco y novedoso con personajes igual de entrañables que las grandes leyendas. Explorando más del parche El fin de la eternidad no solo viene con una nueva raid, sino que también con los nuevos Tearsets. ¿Qué pasarán ahora con los objetos legendarios? ¿Qué sucederá con el nivel de renombre y los Soulbinds? El parche 9.2 trae una variedad de cambios, algunos más interesantes y bienvenidos que otros, y vamos a revisarlos brevemente a cada uno de ellos. Comenzando por el regreso de los conjuntos de nivel o Tearsets, algo que muchos jugadores recordarán hasta Legión y que se había convertido en una insignia de cada raid en WoW. Tras la creciente solicitud de la comunidad, finalmente están de regreso y con diferentes maneras de poder obtenerlas. Sus diseños, bastante alineados a lo que vendría a ser la raid como era de esperarse, ha causado reacciones mixtas en la comunidad, mientras a algunos les ha encantado algunos de los diseños, otros no tanto. Aunque eso también aplicaría a la temática de la zona en sí. De todas maneras, lo importante al final es el regreso de estas que contribuyen o al menos esperamos lo hagan de una manera más positiva para las raids y no tanto sistemas como los fragmentos de dominación que teníamos hasta la raid anterior. Ahora, si hablamos de sistemas, existen dos que valen muchísimo la pena hablar, siendo el primero de ellos el de Legendarios de Shadowlands. Un sistema ligeramente controversial, aunque no tanto como otros de la expansión. Al menos tras los arreglos que vinieron ya para desencantar y recibir los materiales completos, se ha vuelto un poco más sencillo de tratarlo. Sin embargo, como era prometido al inicio de la expansión, eventualmente se podrá equipar dos Legendarios y ha llegado la hora, con ciertas limitaciones. Siendo esta que el segundo Legendario sería de manera obligatoria el de Covenant en lugar de cualquier elección, lo cual trae un grave problema de inicio, ya que no a todos les sirve realmente este Legendario, mientras que a otros les es útil, les resulta demasiado útil, y por eso desde ahora mismo se solicita, se cambia esa idea para que pueda ser a libre elección. Y para cerrar, un sistema del cual aún desconocemos todo, el Código de los Primeros, el cual vendría a ser la manera de progresar nuestro personaje, en lugar del conocido renombre de los Covenants y los Soulbinds de los mismos. O sea, un nuevo sistema dentro de sistemas que ya tenemos para Shadowlands, algo que como era de esperarse no ha sido nada bien recibido por la comunidad, y con justa razón. Aunque aún se desconoce la extensión completa que tendría este sistema, la manera de conseguir los desbloqueos y en general cómo afectaría nuestro poder como jugadores, quedan aún por verse, dado que lo único que conocemos es esta foto y nada más que esta. Varios sistemas y varios interrogantes aún por responder, aunque era de esperarse, ya que el stream apenas nos permitió tener un preview de lo que está por venir. Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos, ¿Quién tocó mi puerta esta noche? Alex CPZ95 nos responde, El joven Artas, purgando mi hogar Stratholm. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿Qué le hacemos al Murloc que se quedó dormido? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash blizzholics.